¡Fuerte para él! ¡Fuerte para él! En la batería, Julián Baglietto. El amigo Lito Vitale, como siempre. Juan Carlos Galito. Muchas gracias, eh. Del cerro vengo bajando, camino y piedra. ¡Fuerte para él! En el alma me da una tristeza. Me acusas de no quererte. No digas eso. Tal vez no comprendas nunca, vida. ¿Por qué me alejo? Tal vez no comprendas nunca, vida. Porque me alejo. Es mi destino. Me dará el camino. Un sueño lejano y bello, vida. Soy peregrino. ¡Eres mi destino! ¡Eres mi destino! Me encano y bello, vida. Soy peregrino. Soy peregrino. ¡Eres mi destino! Por más que la dicha busco, Vivo penando, vida. Vivo penando. Y cuando, debo quedar, vida. Me voy andando. Y cuando, debo quedarme, vida. Me voy llorando, a veces soy como el río, llego cantando y sin que nadie lo sé olvidar. Me voy llorando, a veces soy como el río, llego cantando y sin que nadie lo sé olvidar. Me voy llorando, a veces soy como el río, llego cantando y sin que nadie lo sé olvidar. Me voy llorando, a veces soy como el río, llego cantando y sin que nadie lo sé olvidar. Soy feina. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¡Gracias!